Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Tactics Hoy seguimos con la Copa, así que bueno, vamos a darle caña Pero antes, recordad que estamos de lunes a viernes por las noches en Twitch en directo Si queréis participar, bueno, pasaros por allí Porque es cuando estamos grabando las series en directo Dicho eso, ahora sí, vamos con el vídeo Bueno, ida de Copa, Copa Prestigio, contra el Ferrol Jugamos fuera, así que importante, importante meter un golito Vamos a buscarlo Ahí está, el Ferrol que sigue jugando con su catenacho particular Bien, ahí, la Rosa cortando la primera jugada del partido A ver si conseguimos ahora, ojo, la presión de Araya Viene Canino, que la roba ¿Puedo meter presión? Voy a hacer la entrada de la Rosa, joder Bueno, Almagro recupero, menos mal La Rosa no, pero Almagro sí Pase largo para Maris... Hostia, que opuesta Mariscal, tú Me cago en mi vida que he dejado Mariscal Tíos, que cagada He dejado Mariscal Bueno, pues Mariscal va a tener aquí Un disfrute de partido de lujo Que no va a volver a ver en su vida, creo yo Pero bueno, vamos a ver A Chabarín con la pelota frontal del área Último movimiento, va a intentar el sombrero Le sale el primero Ojo, se planta delante de... Se planta delante de Beliz A ver si Beliz puede defenderlo Sí, señor Grande Beliz Vamos a ver que tenemos a Egi ahora solo, eh Pase para Egi Egi para... Jara, a ver si es capaz Jara de aguantar la pelota ahí Qué grande Jara aguantando Ya no sé si buscar el disparo Buscamos el disparo ¿Qué cojones? ¡Disparo de Jara! Venga ya, tío Controla el defensa, tío Controla el defensa En fin Bueno, vamos a ver Minuto 28 Hemos tenido la primera, eh Creo que... Es que claro O dejo con Jara para que haga el tal Aquí dentro Pasa hueco Ya, pero... Si meto a Jara Rubio no va a poder rematar O sea, me está sobrando Rubio Si meto a Jara Me está sobrando Rubio Uno de los dos me sobraría Roba Rubio Juega para Jara Vamos a buscar el disparo de nuevo Qué cojones Potente Que sea lo que tenga que ser Potente de Jara Toma, cañonazo Autobús Autobús Sí, señor Vale, pues... Ahora, claro Ahora se ha quedado a Rosel Bien, cortado ahí Vélez La pelota queda muerta Uy, Canino con motivación, eh Peligro Peligro que Canino tenga motivación Te ha salido bien un tiro Dispara No tiene gente para despejar Y se la despeja este, tío Me cago en todo A ver si puedo hacer barrido Bien Recuperamos ese movimiento Eh... ¿La buscamos con Rosel? Sí, señor Rosel que se escora Rosel que la busca Espejo de defensa Yo creo que va a estar Va a estar complicado Va a estar muy complicado esto El centro lo que veo que no... Que no va a funcionar Podemos poner a Rubio En banda izquierda Para cerrar a este tío Y de paso Hacemos el cambio con Vargas Y Vargas con Ege Y vamos a jugar con doble banda Venga, vamos a la segunda parte A ver si con Jara en el medio Podemos hacer algo De momento Tenemos aquí la jugada Jara en el medio, mister Ya está Está en el medio Está en el medio A ver, lo tenemos Vamos a buscar el centro Nada, despeja el defensa Va a estar complicado esto aquí Ahora Jara está metido en la jaula Pero bueno Ahora se ha abierto un poco la defensa A ver si por un casual Un buen pase a Rosel En una contra Uy, 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 uy Alderete Uy, Alderete Uy, 71 de control Va a ser imposible Pero bueno Lo intentamos Voy a bascular con Vamos a avanzar aquí a la rosa A ver si consigue cortar el pase Va a jugar con Estefan seguro Qué bueno al magro Cortando el pase Estefan lo va a intentar recuperar Por supuesto Uy, no, no, no Viene Sedano Viene Sedano Aguántame ahí Mira, recupera Sedano No hay más movimientos 46 de control Madre mía Almagro, tío Almagro, tío Balón de oro Pase alto para Rosel Se queda corta Rosel que recupera ahí Minuto 76 A ver Sedano Sedano va a recuperar Madre mía Sedano Va con la flecha Para arribísima A ver Pasa en el hueco Para Estefan Solo queda movimiento Estefan con la bola Se escora Minuto 82 Vamos a intentar Bascular con la rosa Aquí Forzando Bien la rosa Minuto 88 Tiene que recuperar Dos movimientos Mínimo Hola Faltón La última La rosa Lesionó dos meses Somos los pupas Madre del amor Hermoso Menos mal Que ahora viene El descanso De De esta gente No puedo colocar No puedo Tengo que jugar Pase largo para Rosel Rosel para Jara En la frontal Jara que está solo Delante del portero Delante de Ramos Tira el Jara Vamos Jara abriendo la lata Gente Jara abriendo la lata Que no solo de cabeza Vive el tío Tiene una bota Que ojito la bota Que está teniendo Jara Si señor 0-2 en el marcador Favorable Para el Barba Nocturna En Copa Contra el Ferrol Partido O sea Resultado de oro Pérdida de la rosa Eso si eh Perote y Romiño Que suben de nivel Igual que Rubio Y Almagro Almagro tío Uff Se va a hacer un pedazo De mediocampista Que miedo da Y Rosel también sube de nivel Creo que Almagro mejora Y Rubio Muy cerquita también Vamos a darle El 30% de experiencia No sé Que mejore Más rápido Luego le podemos poner Lo de 2 puntos Después lo del 70 Y luego lo de 3 Así para ir tal Bueno bien 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 eh 48 socios más Estamos a punto de los 2000 No si voy a tener que ampliar El estadio de nuevo Partido de vuelta De la copa Contra el Ferrol Vamos a jugar con todo Menos por supuesto Con la rosa Que está lesionado Afortunadamente Como ahora mismo Pasan Casi un mes Entre partido y partido Pues tampoco vamos a perder Mucho tiempo de la rosa El pase Que vamos a buscar El primero a Rosel Bueno espérate Se la tenía que haber dado Ahora Claro de todas maneras No puedo hacer Ahora mismo el caño No puedo hacer Ahora mismo el caño Eh Breiruk Internada 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 Venga vamos a hacer la internada Vamos a ver la vieja cabra Grande Rosel Que se va del primero A ver si aguanta ahora también La entrada Del De la Y se planta delante Del portero Rosel Puede hacer el tiro Puede hacer el tiro Puede hacer el tiro Rosel Para el portero Que pena Que pena Pedro Esa Esa Nuestro amigo Cuenca Era fundido Era reventar al portero Bueno juega en corta Vamos a ver La pelota para Sedano Sedano que quiere salir con ella Sedano que va a jugar Que va a jugar no Que va a controlar 66 de control Pues ya estaría Si no funciona eso Yo ya Vargas para atrás Almagro para atrás Y aquí te espero Sedano Venga vente para acá Juega para Rubio Rubio por la banda derecha Intentando encarar a Egi Va a jugar el pase No corta a nadie Y se descontrola a Emilio Emilio ¿Dónde vas? Que estabas aquí Has terminado allí Madre mía El sombrero de Canino En la primera Vamos a ver Uy 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 Aguántame Beliz Aguántame Beliz Aguantado Beliz Grande Puedo jugar con Emilio Emilio con la bola Emilio Pase largo para Jara Pase largo para Jara Por favor Ya Sé que ya la pelota muerta Jara que recupera Pero bueno A ver lo que hace Jara Ahora A ver lo que inventa Jara En la frontal Con todo lo defensas ¿En serio va a venir Rubio? Desde allí Porque tiene barrido Claro Porque tiene barrido Para perder un tal Pero claro Lo va a reventar Ahora que tiene que jugar En paralelo Pues mira Para hacer eso Yo que sé Para hacer eso Yo que sé Vamos Rosel No No recupera Rosel Viene Jara A molestar Hola Final de la primera parte Nos vale el 0-2 Podemos sacar a alguien No me la voy a jugar No me la voy a jugar De momento Con nadie Vamos a la segunda parte Hay que asegurar Este resultado Por lo menos Media La mitad De la segunda parte La noche perfecta La estrella Sobre el Razor Tú le entraste fuerte Tú le entraste al balón Vamos Giovanela Metele Rompe la tía Y Peronet Y Manuel Pablo Ojo al centro No me lo creo Madre mía Solozano Ni se ha inmutado Solozano Sangre de Urchata Lo llaman Bueno a ver Se pase que ha quedado En tierra de nadie Lo podemos con Vargas O con Egi Vamos a hacerlo con Egi Egi con la pelota A ver que inventa Egi Egi pues que se va a internar Egi que se va a internar Y que sea lo que tenga que ser Ay me va a la carrera tú Va a hacer barrido Pero ya Pero fijo Uuuu Casi la aguanta Rubio con la pelota El balón largo de Rubio Bien peleado Ahí le cae al magro Ahora quien Ahora quien Lo de Solozano es parar Los pases como que no es lo suyo Bien Como aguanta la pelota Como la lía Pase de al magro Para Jara Ojo Jara Que hace el caño Jara Se cuela delante del portero Vamos a ver si aguanta la entrada de Granados No Nos la robaron Aunque es que claro Entras ahí Y te hacen la jaula Eeeh Vamos a retroceder A Konegi Buscamos cambio Vamos a sacar a A Perote Y a Romiño Y a Mariscal Por los loles Y Rosela Estorba un poco A ver Galas Juega ahora para Rubio Por la banda Se va a pegar un carrerón Rubio Que lo flipas Boom Ahí lo tienes Míralo Madre mía Haciendo ahí espectáculo puro Rubio Ya o centras O Game over Disparo de Rubio Con dos cojones La pelota que le cae a tío Vamos a ver si somos capaces Ahora de hacer la contra Pelota para Eggie Por la banda Eggie que se interna Eggie que va a aguantar la pelota aquí Minuto 86 Puede ser la última jugada del partido Vamos a ver si Eggie puede aguantar ahí Viene otra vez Rubio Otra vez la Madre mía El Rubio este se lleva todo el partido corriendo Grande Eggie aguantando las entradas Ola chaval Tarjeta Arby Vargas Eggie Y Rosal Puedo jugar directamente a Jara Ojito El pase para Jara El pase para Jara Que es malo Joder tío Joder tío Bueno menos mal 0-0 en el marcador Nos vale el 0-2 del campo En el ferrol Y nos pasamos de ronda De nuevo en la copa Puntitos Puntitos y dineritos La verdad es que la copa Da una barbaridad de puntos Exagerado chaval Ciento y pico puntos Sube Bellis Sube Rangel Sube Eggie Sube Bellis Sube Mariscal Bien Nadie que gana puntitos Bueno sí Aquí el Magro Jugando de trocapista Ofensivo total 40.000 euracos más Para la buchaca Y pasa La leonesa El Oviedo El Leganel Yagostera Buah Vaya tres bichos chaval Huesca Mallorca Y se estáo Y leones Madre mía Hemos pasado de ronda ¿No? Has avanzado La rosa está lesionada Ya 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 Bueno hemos ampliado El contrato De Tío Un añito Para venderlo A la próxima temporada Esta no Vamos a vender a Vélez Son 224.000 Nos lo quitamos De en medio Se va al Cádiz Que son Ya 32 años Va a entrar en edad De no poder venderlo Así que Fuera Vélez Entra Perote Que ya va a disputar Su partido de titular Por cierto Tenemos la entrada De Jona El nuevo delantero Ojito Lo al nivel 19 Perdón Nivel 27 O sea Está un nivel Por debajo de Rosel Con 19 añitos O sea que este chaval Habrá que darle minutos Si o si Y bueno Ya empieza a jugar Perote Va a empezar a jugar Perote Ahí en la titularidad A ver si va ganando Puntitos a saco Y vamos a ver Cómo hacemos esto Porque Ahora mismo Mariscal No le veo salida La verdad Bueno Partido de Copa Partido contra Ojito El Yagostera Gente Que está Nada más y nada menos Que tercero en segunda B Con cuatro derrotas A ver si somos capaces De dar el pelotazo En Copa Estamos en cuartos de final Estamos en cuartos de final Nos la jugamos muy fuerte Encima jugamos en casa Vamos allá Vamos allá Bueno Estamos jugando con Almagro En la banda izquierda Para cerrar las entradas De pintado Y luego Rosel Y Rubio Vamos a buscar a Rosel A ver si podemos hacer La primera buena jugada Rosel Que se va a internar 107 de defensa Este tío ¿Sabes? Vamos a buscar En centro Rosel Despejó a Nava Despeja a Nava Ahí Rubio Se está pegando Con todo el mundo A ver si en una de estas Conseguimos un remate En condiciones Vamos a ver la contralora Pasa el hueco Que le saco Va a intentar jugar Con Soitino Nada Se retira Para atrás Pues nada Ojo Y es un cibero ¿No? Vamos a cerrar aquí Con X Vamos a... Es que claro Esta gente Da un miedo Que flipas Vamos a intentar Recuperarla con Emilio ¡Viene Emilio! ¡Aguántame ahí La pelota Emilio! Que bueno haré Emilio Me cago en la leche Baja, tiene barrido Tiene barrido Que peligro Encima gana el turno Es que este barrido El barrido está rotísimo Dios Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que el pase largo no salió Porque si no ya hubiera dicho Tío, ya Por favor Juego Deja de trolearme A ver, Canedo con la bola No puede hacer nada más, eh Y menos mal que tenemos a tío aquí Para hacer Chapa acá Vamos a jugar con Vargas A ver si Vargas es capaz Mira, si esto sale Si esto sale Muy bien Muy bien, Rosel Lo intentamos No, no va a salir El centro de Rosel Despeja la defensa Este tío está despejando todas, eh Y ese tío está despejando todas No le veo yo futuro A las jugadas por el centro Vamos a tener que buscar Vamos a tener que buscar otra jugada Otra manera aquí de hacer tal Ojo al disparo, eh De Soitino Bueno, la pelota que queda ahí muerta La va a recuperar Perote Para darle puntito de defensa Jugamos con Vargas Vargas con la bola Que por supuesto va a hacer Pelotazo de nuevo a Rosel Se le va a largo Va a pitar el final de la primera parte Ya No creo No creo Bien peleado ahí Dos movimientos Ojo Bien peleado pero ojo Último movimiento Soitino tiene que tirar No tiene otra cosa Disparo de Soitino Rechazo y final de la primera parte Bueno Ni tan mal, eh Ni tan mal A ver, esto no funciona La jugada por la banda de Rosel No funciona Ah 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 vamos a buscar el cambio de juego por la otra banda vamos a intentarlo voy a avanzar al magro a ver si pero voy a poner a Yona porque Rosel aquí no lo veo es que este tío es rematador y este tío tiene muy buena defensa entonces no va a pillar ni una a no ser espera a no ser que ponga Rubio en el primero a ver si tenemos algo más de suerte así vamos a hacerlo así Rubio Jara venga si vamos a hacerlo así segunda parte a ver si sobrevivimos al primero al embate del Yagos Tera el primer pase que es bueno a ver Soitino va a jugar no va a escorar se va a buscar el centro tiene un 13 en pase o sea no me jodas Solozano disparo Soitino despejó Solozano peligro aquí a ver si nos llevamos el primer palo bien fue el primer palo era fundamental y el segundo y el punto de penalti también bien el pase bueno ahora ahí tío bueno como tenemos barrido no me preocupa demasiado ni siquiera a ver si puedo jugar me va a cortar con cualquiera que juegue me corta voy a jugar en el largo con Vargas va tengo el pase al hueco ¿no? vamos a buscarla pase al hueco 19 de control 23 de control el pase el pase al hueco al magro bueno al magro tiene buen control a ver si es capaz de aguantar la pelota ahí 107 que va ¡uh! al magro obra milagros gente al magro obra milagros no llega nadie o sea no llega nadie ¿por qué no puedo entrar con Jala tío ni con Rubio y otros delanteros se me meten ahí hasta la cocina pues esta es la jugada o sea más clara que esta no la vamos a tener más clara que esta no vamos a tenerla ¡Rubio! ¡Vamos! ¡Vamos! madre del amor hermoso sustituto pero ya madre mía Rubio ha sacado petróleo de ahí voy a quitar la jara metemos a Romiño del tirón de una Romiño ahí a defender la banda no me ha cortado la jugada vamos a ver aguántame ahí aguántame ahí ojo ojo esta internada me van a hacer sufrir ¡Paro solozano! ¡Paro! me he puesto ¡Uf! Rubio sacando petróleo si no fuera por Rubio aguante barba nocturno ¡Hala! chaval peléame ahí peléame ahí peléame ahí y peléame ahí ¡Uy, uy, 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 qué sucio ¡Uy, qué sucio! ¡Uy, qué sucio lo que estoy viendo que va a querer hacer! Menos mal, menos mal que tenemos a San Solozano Que yo no sé qué haría de mi vida sin San Solozano Bueno, Canedo con la bola Tenemos un señor barrido Que no funciona ¡Belly sí! ¡Uy, uy, uy, que está Solo Rubio, tú! Y Almagro ¡Bola larga Almagro! ¡Aaah! ¡Uf! 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 ¡Uf 70% de experiencia Ahí estamos Mejora de perote que tenemos que elegir Si es defensa universal Excelente en varias técnicas para interceptar el balón Característica intercepta tiro a puerta Intercepta tal Cada vez que un rival con el balón se mueva El defensa central entra automáticamente Tengo un defensa central y un defensa Bueno tío, le podemos mejorar esto Ojo, más 15 de defensa tío, así como el que no quiere la cosa Lo voy a vender por una puta millona Y ahora tengo que elegir a perote Vamos a elegir defensa Realiza de entrada automáticamente He hecho un rival con el balón, se mueve junto a él Entrada automática se realiza Vamos a poner un defensa Defensa universal Porque también voy a querer que juegue por banda Tres puntitos en defensa y tres puntitos en control Ni tan mal Bueno, 25 puntos de libero para Beliz Y 32.000 euros Bueno, 1-1 No hay catástrofe Tenemos que marcar un gol, eso sí Pero bueno, estamos ahí Bueno chicos, pues una ronda más que pasamos Vamos a ver porque ahora se va a complicar bastante Las siguientes rondas Y seguimos peleando, seguimos peleando en liga Aunque, no, seguimos peleando en liga no Porque hemos jugado contra el Yagostera con ese 1-1 Que nos complica bastante las cosas para el partido de vuelta A ver si conseguimos responder Con decencia Y pasamos de ronda que está complicado Pero bueno, marcando un golito y manteniendo la portería a cero Sería suficiente Bueno, dejamos el capítulo por aquí Y ya sabéis, Twitch de lunes a bienes por la noche Si queréis pasaros Y si no, pues apoyarme aquí en Youtube Chicos, con la membresería O por supuesto Con vuestros comentarios Compartiendo los vídeos Por supuesto, los likes muy importantes Y por supuesto Con suscribiros al canal Si pensáis volver al canal Muchas gracias por estar ahí Nos veremos en el próximo vídeo Sed buenos Y adiós